Como la nube Como la sombra sigue a la luz Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como la nube Como la sombra sigue a la luz Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Música 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 Música